Villafuerte, a través de los retratos, buscaba a la persona, exploraba la parte humana de cada individuo. El trabajo de Juan Villafuerte representa su compromiso como creador auténtico, dejando una obra que emociona por su expresión directa y personal. Está entre los mejores dibujantes, ya que tiene Navarea y casi todos los neofigurativos recuperando el dibujo. El trabajo de Villafuerte fue excepcional porque se interesó por indagar lo ocurrido en varios periodos de la historia mundial, sucesos tales como la Guerra de Vietnam, la Revolución de Mayo, entre otros. Además, se destaca que el estilo del artista guayaquileño se construyó a través del humor y la crítica, hasta plasmar en sus obras la opresión de los pueblos que sufren bajo los gobiernos y las crisis económicas. La obra, el retrato de la mujer sombrero, representa la figura Valdivia, que es el ícono americano de la Revolución Neolítica. En la segunda mitad del siglo XX existió un diálogo y una articulación entre la arqueología y el arte, esto como un proceso integrador de la memoria e identidad que trasciende de manera multidisciplinaria. Su nombre completo era Juan Antonio Villafuerte, nació en Ecuador, Guayaquil, el 19 de julio de 1945. Tuvo una gran trayectoria con respecto a sus obras de arte. El arte era algo innato que Villafuerte tenía y que era algo que le apasionaba, pero poco a poco esas ganas se volvieron realidad. Pese al tiempo que ha pasado, sus obras no han quedado en el olvido, y en Cuenca en el año de 2012 se exhibieron 80 cuadros en honor a este artista. También se exhibieron algunos cuadros en la Casa de la Cultura. Las obras de Villafuerte eran muy admiradas, puesto que llamaba mucho la atención porque hacía dibujos, se podría decir dibujos monstruosos, como por ejemplo el de cabezas que estallaban en pedazos, la mitad de mujeres, la mitad de aves saliendo de unas venas. Gracias a estas imágenes y la aceptación por muchos artistas, se llega a la conclusión que su arte tiene influencia para llegar a imponer. Dentro de sus obras, Villafuerte representa las luchas empobrecidas de los latinoamericanos. Dos obras de las más importantes son Precolombino y Curas y Soldados. Para lograr esa gran trayectoria, comenzó de abajo, observando cuadros de otros artistas, tales como Francisco de Goya y José Luis, que le incentivaron a hacerlo a él. Cabe recalcar que a decir que su arte imponía, se quiere decir que quería sacar esa idea de que lo deforme o diferente era desagradable, sino más bien que lo deforme era algo expresivo con lo que hay que saber llevar. Esas cosas negativas y desagradables transformadas en algo digno de admirar. Finalmente, Villafuerte tenía cáncer y murió a los 32 años. Un dato interesante es el momento en que su padre y hermana van a retirar su cuerpo en Barcelona, pero al llegar su cuerpo no estaba en el avión y por accidente el cuerpo había llegado a Perú, Lima. Cuando trajeron su cuerpo al Ecuador, tuvieron muy poco tiempo para velarle y le enterraron. Por último, su familia se quedó con la mayor parte de sus cuadros. Es una obra neofigurativa, corriente que toma elementos del expresionismo y técnicas del informalismo, como el dibujar y luego desdibujar y manchar. Su espacialidad no es tanto de posición, como ocurre generalmente con los objetos exteriores, sino de situación, de un desarrollo de sus acciones. Se instaura una dialéctica entre el espacio corporal y el espacio exterior, donde el primero es el fondo sobre el que puede aparecer el objeto como fin de nuestra acción. Como apreciamos en la obra deformada, en la acción y en los movimientos del cuerpo, es donde se satisface mejor la espacialidad de éste. La obra se centró en la figura humana, sin aparentes relaciones contextuales, deprovista en general de connotaciones históricas y sociales, oscilando entre subjetividad y objetividad. Preconizaba un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a representar la realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas del informalismo. Suelen tener un sentido de denuncia social. Se aprecian tendencias expresionistas, en la que se adoptan formas orgánicas deformadas o dibujos monstruosos, lo cual es una característica de la neofiguración, que usa la deformidad como una forma de crítica social. Por ello elimina lo que es diferente, lo que hace que nos atraiga y no nos asuste. En la obra se manifiesta ideas, elementos culturales y contextos que con el lenguaje verbal hubieran sido escasas. Su multiplicidad de formas, realidades externas y concretas, dan un claro ejemplo de expresionismo, además de procurar su verosimilitud. La distorsión de la obra se reduce a elementos visuales, acomodándose a una interpretación de realidad, con una clara distinción de rasgos. El retrato de una mujer con sombrero de Villafuerte mantiene un estilo de carácter crítico, hecho para inquietar. Presenta nuevas formas de proyectar el arte y profundizar un dilema social. El retrato representa el cambio crucial en los modos de vida de la humanidad, enfocada en una figura femenina. Conserva características del arte figurativo, mimesis, imitación de cuerpos y el realismo. No. 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 No.